¡Entra en el muro! ¡Delada, ok! ¡Tiburón! ¡Atención! ¡Tiburón! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Cuando de los tiburones nadan sin cesar! ¡Van de prisa entre olas sin mirar atrás! ¡Tiburón! ¡Bribón! ¡Nunca nos cogerás! ¡Siempre vas detrás de los demás! ¡Tiburón! ¡Gruñón! ¡Canta nuestra canción! ¡Déjate cantar! ¡Ven a cantar! ¡Gruñón! 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 ninguna de mis canciones. ¡Nos vemos pronto!